A pesar de que hace algunos días el gobierno viene preparando el anuncio sobre la suspensión de las aspersiones con glifosato a los cultivos ilícitos, la decisión tomada hoy por el presidente Santos sorprendió a sus opositores. Johanna Fuentes. Carolina, el presidente aprovechó una visita al hospital de Kennedy en Bogotá para terminar con la polémica diciendo que el glifosato dejará de usarse en el país. El procurador lo llamó Culipronto. Voy a pedirles a los funcionarios del gobierno, a los ministros que hacen parte del Consejo Nacional de Estupefacientes que en su próxima reunión suspendan el uso del glifosato. Con estas palabras el presidente Juan Manuel Santos anunció formalmente la suspensión de fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato por recomendaciones del Ministerio de Salud. El mandatario aseguró que con su decisión está cumpliendo la orden de la Corte Constitucional que concluyó que había que suspender las aspersiones por las dudas sobre las consecuencias dañinas de ese método para la salud humana. Esos estudios concluyeron que sí existe un riesgo para la salud y esa es una evidencia suficiente para aplicar lo que la Corte denomina el principio de precaución. Las investigaciones de centros especializados en el tema han concluido que este herbicida es por lo menos sospechoso de ser cancerígeno. Santos explicó que habrá un periodo de transición que irá máximo hasta el primero de octubre para reemplazar el glifosato por otro mecanismo de erradicación. El expresidente Uribe, que ya había manifestado su oposición a esta medida, reaccionó en su cuenta de Twitter. Gobierno anuncia lo anticipado. Sin reemplazo para el glifosato, suspenden fumigación y avanzan cultivos ilícitos. Y el procurador Ordóñez reaccionó con calificativos más fuertes cuando aseguró que Santos, comillas, es un culi pronto y que los narcotraficantes deben estar de fiesta. A propósito, en la actual edición de Revista Semana, el columnista Antonio Caballero preguntó... ¿Narcos o accionistas? ¿Es narcotraficante el procurador Ordóñez? ¿Es narcotraficante el expresidente Uribe? La pregunta es pertinente y es que a nadie, salvo a los narcos, les convienen las fumigaciones con glifosato. El presidente Santos reafirmó su posición asegurando que Colombia es el único país que aún aspereja los cultivos ilícitos con glifosato.